Menos es más. Nunca hubiera pensado que mi situación pudiera llegar tan lejos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué tal, mi amor? ¿Por qué tan pálida? ¿Por qué tus rosas se han mustiado tan deprisa? Tal vez por falta de lluvia. ¿Qué podría darles con diluvios de mis ojos? Ay de mí, a juzgar por lo que he oído de casos reales o fábulas. El río del amor jamás fluyó tranquilo o había diferencia de rango... ¡Qué cruz! Ser noble y no poder prenderse del humilde. ¡TeXo. ¡Ah, infierno! ¡Ah, infierno! ¡Ah, infierno! ¡Qué lijan! Te quiero, cariño. Te quiero, cariño. ¡Adiós! ¿Estás bien? Tú puedes atropellarme. Es la única ocasión en la que me abrazas. La sienta. Tranquilo, déjalos. Compraré otros. Son para el bufé que hay después de la función. ¿Qué? A veces se me olvida lo guapa que eres. ¡Ah! ¡Oh, oh, 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 ¿Puede volver a calcular la oferta para los indios? Puede que aún haya margen para el precio. Bien. Señor Lesner. Señor Schuster. ¿Qué ocurre? Su estrategia de inversión me parece extremadamente arriesgada. Sinceramente creo que debería diversificar más. El híbrido 2.0 disminuirá de forma drástica las emisiones y reducirá nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Usted también saldrá ganando, señor Lesner. ¿Cuál sería si no la alternativa? Comprar a su banco productos financieros, que no entiendo. Ese motor aún no está autorizado. Una formalidad. Solo falta la aprobación de la Comisión Europea. ¿Y si Bruselas dice que... Espere. Hágame caso. Estoy acostumbrado a asumir responsabilidades. ¿Por qué no funciona este trasto? ¿Cómo van las negociaciones? Los indios ven el problema demasiado alto. Deberíamos enseñarles el proceso de producción que tenemos en Kroll. Una idea excelente. Pero hay un problema con la nueva unidad de soldadura por fricción. Yo me ocupo. ¿El software nuevo vuelve a dar problemas? No, es un fallo operativo. He avisado al técnico de guardia. Está en un atasco. ¿Y por eso vamos a perder el encargo de India? Llave Allen del 12. Águate. Sí. ¿Por qué se ensucia usted las manos? ¿El técnico está al caer? Solo hay que darle un par de vueltas. ¿Sabes algo de papá? Tranquila. No se perderá esto por nada. ¿Quieres que repasemos tu texto? ¿Qué pasa? Ya ni nada. Listo. Ya pueden venir los indios. Conectadla. Señor Schuster, no sabe lo que se ha perdido. Su hija ni nos ha hecho llorar de emoción. ¡Gracias! ¡Gracias! Nina, ¿aún estás despierta? Voy a entrar, ¿vale? ¡Gracias! ¿Qué pasa? Se ha encerrado. ¿Y te sorprende? Ven a la cama. Tengo que consultar mi correo. Si esto sigue así, tendré que buscarme un amante más joven. Aún más joven. La semana que viene es nuestro aniversario. ¿Y lo pasarás a solas con tu proyecto con la India? No, a las 12 acabaré mi jornada y seré solo tuyo. Lo estoy deseando. ¡Soy tú! Señor Hoover, no, eso ya lo hemos hablado. ¿Ya se marcha? Es mi aniversario. ¿Y el cierre del contrato con los indios? Señora Muller, pueden cerrarlo sin mí, ¿no? Al menos estará localizable. ¿Has alquilado un barco? ¿Alquilado? Es tuyo. Solo tienes que bautizarlo. Vamos. Me conformaría con una barquita si tuvieras más tiempo para mí. Ahora estoy aquí. ¿Lo tenemos todo? Algo de picar, dos copas, tú llevas el champán... ¿Moví la patada? Ni siquiera lo llevo encima. ¿Seguro? ¿De verdad? Schuster. Schuster. Tengo que ir un momento a la empresa. Los indios no quieren cerrar el contrato con una mujer. Vuelvo enseguida. Tranquilo. Celebraré solo nuestro aniversario, como siempre. Sí, salud. Futuro prometedor. Todo bien, todo bien, todo bien. Fantástico. ¿Cómo has dicho que se llamará? Ah, sí, creo que lo conozco, eh. ¡Ah, aquí está! ¡Ah, sí, saludos! ¡Ah, sí, saludos! ¿Dónde piensas que hay? ¿Cuánto cuestan las rosetas? Tres euros. Me las llevo todas. Serán 90 euros. Vale. Quédese con el camión. ¿Y el cubo? ¿Y el cubo? Quédese con el camión. ¿ MANOS PARADOS? ¡Suscríbete al canal! Toda las llenos, nosotras se quedan. ¡Con euros! Descubre el cubo. ¡Azulá! ¡Con euros! ¡Con euros! ... ... ... ... ... ... ... ... ... ¿Qué ha pasado? Ha venido mucha gente. Su coche está destrozado. Tendrá que quedarse un par de días. ¿Un par de días? Tengo que ir a la empresa. ¿Dónde está mi móvil? No podrá usar su móvil hasta que no se encuentre estable. Ahora necesita reposo. ¡Frank! Hola. Te había dicho que celebrarías sola el aniversario. No ha pasado nada. Sí, son mis niñas. Toma, la he preparado yo misma. Anda, gracias. ¿Es el cumpleaños de alguien? Sí, el tuyo, papá. Por poco te mueres, por eso tienes que soplar la vela. ¿Crees que puedes hacer esfuerzos? Superman es invencible. Sí, nena. Necesitamos unos platos. ¿Puedes preguntarle a la enfermera? Vale. Tú también, León. Has estado a punto de morir. La policía me ha enseñado fotos de tu coche. No te preocupes. Ya lo has oído. Soy invencible. Sabes que no lo eres. El accidente es una señal clara de que tú solo no puedes con todo. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que abandone? No se trata de que pases de la rueda del hámster a tumbarte en una hamaca. Menos es más. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Sí, y eso suena muy bien. En la teoría. No necesito tantas cosas. La casa, dos coches, el barco, todo es el ojo. ¿Y crees que yo sí? Entonces, ¿por qué trabajas hasta desfallecer? Me gusta mi trabajo. Esa empresa es mi vida. Tengo a mi cargo un montón de cosas. Tengo responsabilidad. Me gusta trabajar. Tú no eres el único que tiene una profesión. Yo puedo trabajar. ¿Cómo? Estampando camisetas como tu amiga Marla. Perdona, eso sobraba. Señora Schuster, necesitamos un par de datos. Pero tómese su tiempo. Ve tranquila y mira qué están haciendo las niñas. Señora Müller, sí, 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 estoy bien. Escúchame, escúchame un momento. Necesito que me envíe un par de cosas al hospital. Un coche de empresa, un portátil y un móvil. Señora Müller, estoy de camino. Sí, no se preocupe por nada. Llegaré lo más rápido que pueda. A las dos puedo recibir a los jefes de departamento. Las etiquetas de los nombres. Llegaré lo más rápido que pueda. ¿Qué pasa? No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La etiqueta plateada es elegante. Aquí solo constará el nombre propio. No somos una cadena de comida rápida. Pues yo eliminaría el nombre propio. Por ejemplo, para Hoover, ¿qué ponga solamente Hoover? Solo en contabilidad trabajan tres Hovers. ¿Podríamos numerarlos? ¿A quién? A los Hoover. ¿Todo bien, señor Schuster? No, nada está bien. He estado a punto de morir, pero la vida me ha dado una segunda oportunidad. ¿Y qué hago yo con ella? ¿Puedo dedicar el tiempo a discutir si las etiquetas de los nombres deberían ser doradas o plateadas? No puede irse sin más, señor Schuster. Les echaré de menos. Frank, ¿cómo es que no estás en el hospital? Me he marchado por mi cuenta, y no solo del hospital. ¿Qué? He presentado mi dimisión. ¿Qué has hecho qué? He dimitido. He dicho adiós, he abandonado el barco, como queráis llamarlo. ¿La competencia te ha hecho una oferta mejor? No. ¿Los indios? No. A lo mejor ya han quedado secuelas del accidente. Exacto, cielo. No siempre se puede seguir adelante, como si no hubiera pasado nada. Alegraos un poco. Por fin voy a tener tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que nos fuimos de vacaciones? Hace tres años. Fuimos en Pascua a Venecia. Sí, y después de doce horas tuviste que volver. Ahora será todo diferente. Se acabó el móvil y las conversaciones permanentes. No habrá más citas que no puedan posponerse, y se acabó estar localizable a todas horas. Por fin vamos a disfrutar de las cosas que importan de verdad en la vida. ¿Y cuáles son? Ver las puestas de sol en el lago. Una buena charla. ¿Cuándo fue la última vez que jugamos al parchís? Escuchar cantar a los pájaros por las mañanas. Descubrir la belleza de la vida en las pequeñas cosas. Subid a bordo. Quédate un poco más en la cama. Una por aquí. Y otra marcha. Y aún más alto. ¡Suscríbete! 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 Vengo de nadar. Te lo recomiendo, te ayuda a liberar la mente. Aún tengo que cuidarme. Qué pena Las niñas no están en casa, tú estás libre En realidad, solo debo evitar los deportes ¿Entonces? Hoy voy en el autobús Pero si siempre te quejas de que llega muy tarde En el autobús queda con David ¿Quién es David? Su amor Serás chivada Venga, sube, te llevo a ti Estamos haciendo un proyecto sobre el ahorro de energía Y no quedaría muy bien que fuera clase en un coche que consume 16 litros ¿Vamos a nadar? Otro día le he prometido a Marla que le ayudaría a estampar camisetas Así no saldrán nunca Las manchas, las veo desde abajo Tiene que usar papel de periódico Se lo enseñaré Venga, baje, déjeme a ver También se puede hacer a mano Así se ahorra energía y la cuota del gimnasio Mire Ve Vaya Yo también he hecho la compra Ahora lo tendremos todo doble Has despedido a la mujer de la limpieza Y al jardinero La mujer de la limpieza no sabía ni limpiar las ventanas ¿Cómo se limpian? Con papel de periódico, para que no queden manchas ¿Y qué ha hecho el pobre jardinero? Pues gastar un montón de luz para no tener que agacharse ¿Y quién arreglará el jardín y limpiará las ventanas? Sin dejar manchas Nosotros Por fin vamos a hacer algo en familia Es lo que me pedí ahí siempre Aguanta Mierda No, 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 no Así no se hace Tenéis que usar la pala ¿Y por qué no empiezas a echar una mano En vez de dar órdenes como si fueras el jefe? Me encantaría Pero el médico ha dicho que me cuide Espero que vuelva a trabajar pronto Es verdad Y tú piensas lo mismo Con la pala ¿Qué pasa? ¿No os gusta? Está riquísimo Pelota ¿A dónde vas? A casa de David ¿A estas horas? A estudiar Pero me apetecía que jugáramos a algo todos juntos ¿Tú también tienes planes? Reunión de padres Me presento candidata a representante de la junta Qué pena, ¿no? En fin Por lo menos jugaremos tú y yo Tengo que mirar mis e-mails Llegaré tarde Después iremos a tomar algo Espera, voy contigo Y por eso, dada la ajustada situación económica de nuestro centro La junta escolar ha decidido prescindir este año de la fiesta de verano Podríamos hacerla de forma conjunta con otra escuela de Sandberg Y así dividiríamos los gastos Sinceramente no me parece muy buena idea Para la escuela, la fiesta de verano reivindica su identidad corporativa Y eso no se consigue si se celebra a medias con la competencia Patrocinio privado Deberíamos animar a los padres a que se impliquen económicamente El que más quiera aportar Que pague el grupo de música Otros pueden poner bolsas de basura Reduce los costes y fomenta el trabajo en equipo ¿Os apetece venir a tomar algo? Sí, claro ¿Estás enfadada por algo? No, no estoy enfadada Pero me había tomado en serio lo de la junta Y de pronto apareces tú Que no has venido a una reunión en tu vida Y todos se rinden a tus pies Da igual cuál de nosotros sea el representante Todo queda en la familia Además, tú eres mi suplente Si alguna vez yo no tengo tiempo... Ahora siempre tienes tiempo Eso es verdad ¿Cómo va a ser a partir de ahora? ¿A qué te refieres? ¿Cuándo buscarás un trabajo? ¿Trabajo? ¿Quieres que busque trabajo? Hace cuatro semanas no decías lo mismo Frank, no tienes que forzarte tanto El accidente ha sido una señal de que no puedes con todo He tomado medidas para cambiarlo Y no me ha resultado nada fácil dejarlo todo sin más Nadie te obligó a hacerlo No, pero creía que queríamos pasar tiempo juntos Sí, esa era la idea Pero ya no tengo vida Porque tú no tienes vida propia ¿Que no tengo vida propia? Ya no tienes amigos Que no tengo amigos, dice Entiendo, tienes que trabajar ¿Y después del trabajo? Aunque sea una cerveza en la barra ¿Y el fin de semana? Lista de espera Bueno, ya te llamaré Soy yo, Frank Se me ha ocurrido llamarte ¿Te apetece una partidita de golf? Dentro de tres semanas Vale, así podré practicar Sí, no, llámame tú Adiós Eres un encanto por ayudarme Te lo había prometido Ya, pero ahora está tu marido en casa Razón de más para venir Pensaba que te alegrabas De que Frank tuviera más tiempo para ti Sí Pero no todo el día Frank se mete en todo Y sabe más de todo Pues vaya plan ¿Y por qué no trabajas? ¿Y qué estoy haciendo ahora? No, me refiero a un trabajo de verdad Con un sueldo Ah, el dinero no es problema Oh, será la entrega Ya abro yo ¿Qué hay? Qué bien que hayamos podido quedar tan pronto Me parece que no eres quien para quejarte Hasta hace poco Quedar contigo para una partida Costaba más que conseguir audiencia con el Papa Ahora tengo todo el tiempo del mundo ¿Recuerdas cómo se juega? Esto nunca se olvida Frankie, Frankie Dinos, Frank ¿Cómo llevas lo de la vida tranquila? ¿No te aburres? ¿Aburrirme? Tengo mil cosas que hacer Me ocupo de la familia De las tareas de la casa Y me han elegido Representante de la Junta de Padres ¿La Junta de Padres? ¿Haces las tareas de casa? ¿Qué vida tan emocionante? No me he arrepentido ni por un segundo De haber Dimitido en Kral Señor Schuster Me alegro de verle No hay forma de localizarle en el móvil Así tengo la tranquilidad que buscaba ¿Qué ocurre? La Comisión Europea Ha dicho que no al motor OMD No lo dirás en serio Invertiste todo nuestro dinero En un estúpido motor No es un motor estúpido Es el futuro Los idiotas de Bruselas No lo entienden Porque siempre quieren proteger A los grandes consorcios automovilísticos Pero eso no es nada nuevo ¿Cómo se puede ser tan ingenuo? ¿Ingenuo? Tú te pasas el día hablando de sostenibilidad Y reprochando a nuestra generación Que no vamos a dejaros nada más que residuos Deberíamos estarles agradecidos ¿Agradecidos? ¿Por qué? Porque nos han obligado a encarar la vida Con un poco más de humildad ¿Y cómo haremos eso? Encontraremos la forma Ahorraremos y nos desharemos de un par de cosas ¿Un par de cosas? Que no necesitamos ¿Y qué cosas son esas? Nuestro barco, por ejemplo Creía que me lo habías regalado ¿Y el piano? Creía que me lo habías regalado Nunca tocas el piano Y tampoco necesitamos dos coches Uno ya lo destrozaste No dormiremos debajo de un puente, ¿vale? Pedirás el paro ¿Cómo sabes lo que es eso, cielo? El padre de una niña de nuestra clase Tampoco tiene trabajo ¿Y qué te hace pensar que no tengo trabajo? Simplemente me encuentro en una fase de orientación Vamos No habéis comido nada No habéis comido nada Bien Pase Siéntese Gracias ¿Podríamos finalizar antes de tiempo nuestro contrato de alquiler? ¿Quieren buscar algo más grande? Tengo una oferta interesante Un castillo del siglo XVII Señor Roger Sí o no El propietario se alegrará Pediré un alquiler más alto ¿No quiere que le enseñe el castillo? Venga con su mujer Sí, ya voy Frank Haz el favor de coger las llaves cuando... Perdone que la moleste, señora Schuster Pero su marido me ha pedido que busque nuevos inquilinos para la casa ¿Inquilinos para esta casa? Ha venido a verme esta tarde y ha rescindido el contrato de alquiler ¿Qué ha rescindido el contrato? Creía que ya lo sabía ¿Podemos echar un vistazo? Pasen Como ven, el vestíbulo es enorme Y tiene una distribución abierta Toda la construcción tiene un estilo Bauhaus Ya han visto desde el exterior todas las ventanas que tiene Ha estado siempre en garaje Tiene todos los papeles al día y tiene unos 80.000 kilómetros No llega Le doy 5.000 Pero si vale el doble Sí, lo sé, pero no pagaré más Yo tenía una igual Me la compré con mi primer sueldo No hay nada como esta vieja joya 5.000 y le regalo la moto No, intento desprenderme de cosas 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 Buenas noches ¿Qué pasa? ¿Por qué rescindes el contrato de alquiler sin hablar con nosotras? Si hubiera preguntado a todos los trabajadores de Kroll por la ubicación de la nueva planta, no se hubiera construido nunca Pero nuestra familia no es tu empresa, papá Y no somos tus trabajadoras El alquiler es demasiado caro Además, mudarnos de aquí es una buena oportunidad ¿Una oportunidad? Sí Esta casa representa la vida de ensueño a la que se aspira y eso la convierte en una cárcel Pues si esta casa es una cárcel que me encierren de por vida En la vida no hay que aspirar siempre a lo más cómodo, hija ¿Y a qué se aspira? Da igual si se vive en una casa enorme o en una cabaña, lo importante es cómo se sienta uno allí Eso es lo importante en la vida Y el agente inmobiliario nos ha encontrado una casa estupenda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ¿qué os parece? No me apetece bajar de clase social. Siempre te quejabas porque querías tener vecinos. Seguro que nos saca del apuro cuando nos quedemos sin huevos. Pues yo creo que está muy bien. Así no tenéis que cambiar de escuela y podéis conservar a vuestros amigos. ¿Y vosotros qué miráis, eh? ¿Dónde está el garaje? Ya no necesitamos garaje. Estamos a cinco minutos de la parada del bus. Falta una habitación, papá. Compartirás habitación con tu hermana. No lo dirás en serio, ¿verdad? Tranquilizaos. Tenemos un techo y nadie va a pasar hambre. Lo demás ya se verá. ¿No deberíamos consultarlo con la almohada? ¿Por qué aquí no hay piscina? No necesito una piscina, sino un marido que no decida él solo sobre nuestra vida. Ya he firmado el contrato de alquiler. ¿Qué has hecho, qué? Si no, habríamos tenido que pagar otro mes de alquiler de la casa. No deberíamos consultarlo con la almohada. No deberíamos consultarlo con la almohada. ¿Haymapas de alquiler de la salida. ¿Qué sabemos para aquelas openingas? Just loSabemos de que cocina. ¿Tenemos cumplir las capillas? Sí, soy un granito, gato lalubrita, gato lalubrita, gato la miamo. ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a preguntarle si tiene una sierra. Parece muy majo. Y pregúntale si puede tocar un poquito más fuerte. Vale. ¡Maldita sea! Es que uno no puede estar tranquilo ni en sábado. Frank Schuster. Soy su nuevo vecino. Eso merece un brindis. Mejor en otra ocasión. Ahora tengo mucho que hacer. Ya tendrá tiempo para eso. Aquí hay unas reglas muy claras. La primera cerveza se la doy yo a los invitados. Después se sirven ellos mismos. ¿Es usted batería? Me llamo Hans. Trabajo para una empresa de seguridad. Toco la batería porque estoy cabreado. ¿Por qué? Porque mi mujer me ha dejado y no solo se ha llevado todos los muebles y a los niños, también se ha llevado a mi perro. ¿Qué ha pasado? Todo empezó porque se me ocurrió la brillante idea de dejar mi trabajo de la noche a la mañana. ¿De qué trabajaba? Era el encargado de una tienda. Ahora trabajo para una empresa de seguridad, Nilzo. ¿Otra birra? Sí. ¿Dónde están? Se han ido. Nin a estudiar con David y mamá a casa de Marla. ¿Y tú qué haces? Vigilo el fuerte. ¿Quieres que juguemos algo? No hace falta que cuides de mí y se arreglarme la sola. Ya está bien por ahí. Ahora me estaba divirtiendo. Claro, porque estás ganando todo el rato. Ya tendrías que estar en la cama. ¿Me llevas? Arriba. ¿Ya ha pasado el de las diez y media? Gracias por la información. Este asiento está ocupado. Yo no veo a nadie. Le he dicho al viejo que estaba ocupado. Y yo le he dicho que no veía a nadie. Ya tenéis edad para beber alcohol. ¿Y a ti qué te importa? Tú eres un bocazas. Sí, tú también. Creo que es mejor que os vayáis a casa. Perdona, ¿cuál es tu problema? ¿No estás mayor para pelear? Perdona, ¿verdad? Perdona, ¿verdad? ¿No estás mayor para quem? Perdona, ¿verdad? ¿Tú menos, no te arreglarme la sola? ¿Tú menos, no te arreglarme? Perdona, ¿verdad? Perdona, ¿verdad? Perdona, ¿verdad? Perdona, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? David ha cortado conmigo ¿Por qué? Porque ya no soy su tipo ¿Pero qué tontería es esa? ¿Tontería? Tú haces lo que te da la gana Yo lo pago con dejar de vivir en el lago Y con que mi padre sea un perdedor y un parado ¿Quién dice eso? ¿David? David, ya encontrarás un buen chico al que le gustes de verdad, vivas donde vivas Sí, claro, uno de esos que acaban de meterse conmigo en la parada de autobús Bien La empresa que le contrate puede considerarse afortunada ¿Y por qué no lo hace usted? ¿Quiere un puesto con menos responsabilidad y más tiempo libre? Sí Pero también estoy dispuesto a trabajar por la mitad de mi sueldo normal A ser posible a media jornada Contratarle es un problema asegurado Tiene demasiado nivel para el puesto, señor Schuster Está acostumbrado a dar instrucciones y a dirigir a los trabajadores No va a dejar que nadie le diga lo que tiene que hacer Es muy valiente volver al trabajo después de 16 años Siempre me ha gustado trabajar y paré para criar a mis hijas, pero ahora mi marido está en casa Ya, pero contratarla, señora Schuster, es un problema asegurado Se verá desbordada porque no tiene una rutina Es normal, ¿no? Después de 16 años Es mi sobrina ¿Por qué no se va incorporando poco a poco? Le ofrezco hacer prácticas no remuneradas durante medio año Y si la cosa va bien, ya veremos Esto no es posible 3.000 euros Por el alquiler de una casa dosada Es que no le da vergüenza La mayoría de gente de este país no gana en un mes lo que gana usted por un par de visitas Pero... ni eso No ha movido el trasero de su despacho Lo gestiona por teléfono ¿Y esto? Una comisión porque la casa está en una zona con el tráfico restriquido Pero si tenemos la calle a menos de 100 metros ¿Le gustaría trabajar para mí? ¿Cómo? Resulta usted muy convincente ¿Quiere sentarse? ¿Qué pasa con eso? Podemos olvidarlo ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con eso? 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 ¿De dónde vienes? No es cosa tuya. Ya lo creo que es cosa mía. Te acabo de ver con ese chico de la parada de autobús en su moto, sin casco. Se llama Víctor. Me da igual cómo se llame. Pero me importa mucho que mi hija menor de edad se dedique a callejear por ahí con un chico que no hace nada. Tú tampoco haces nada. Eso es diferente. ¿Puedo irme a mi cuarto? Con el nuevo mega sorteo de lotería. Participando ahora puede llevarse un premio de hasta cinco... ¿Estás despierto? Nina va por ahí con uno de los gamberros de la parada de autobús. ¿Has intentado hablar con ella? Pues claro. Pero no quiere oír nada malo de ese tal Víctor. Yo también he tenido su edad. Cuanto más intentemos convencerla de que deje de verle, más se aferrará al chico. Quizá deberíamos invitarle. Al menos hay una buena noticia. Tengo un trabajo. ¿Un trabajo? ¿Por qué? Uno de los dos tiene que ganar dinero. ¿Qué clase de trabajo? Voy a ser agente inmobiliaria. ¿Agente inmobiliaria? No lo dirás en serio. Sí. Pero si ponemos verde a ese tipo porque haciendo tres llamadas gana más que cualquier persona normal en un mes. Ya. Pero nos vendrá bien el dinero. Tendrías que haberlo hablado conmigo. Tú no hablaste conmigo antes de dejar tu trabajo. ¿Qué vas a hacer? A la una sale Leóni del colegio y he de tener la comida en la misa. Después le ayudaré a hacer los deberes. No me refiero a qué vas a hacer hoy. ¿Qué vas a hacer con tu vida? No lo sé. ¿Se ha pensado mejor lo de los 5.000 euros? Sí, pero a cambio de dejárselo por la mitad de precio que conseguiría en Internet, usted me dejará usar su taller. ¿Para qué? Para dejar a punto el ciclomotor. ¿Os apetece ayudarme? Mira, ahí hay dos tornillos. El largo ha de pasar por este agujero y el corto por aquí. Ven a ayudar. Un momento. Ahora. Sí. Ve a la caja de herramientas y trae una llave del 13. ¿Esta? Del 13. Aquí tiene. Gracias. Apaga el cigarro y ayúdanos o lárgate de aquí. ¿Cómo podéis ser tan imbéciles? Os está tomando el pelo ni os enteráis. Me piro al lago, que os divertáis. Espera, voy contigo. Del 15. Menudo pardillo. Está abierto. Perdona, me ha surgido una visita a una casa. Llegas dos horas tarde, ¿lo sabes? ¿Y qué quieres que haga? Ahora soy yo la que tiene que mantener a la familia. ¿Y Frank? Está trabajando en un taller de coches. Eso es genial. ¿Tendréis ingresos? Para nada. Solo está cumpliendo un sueño. ¿Hay alguien en casa? ¿Janina? Hola. ¿Trabajas en una gasolinera? Los colegas de Víctor me han ayudado hoy en el taller. A él tampoco le vendría mal venir. Parece un pelín... frustrado. ¿Cuándo piensas volver a trabajar? A trabajar de verdad ganando dinero como hace mamá. ¿No has visto lo cansada que llega a casa por las noches? Janina... Y Leoni, ya no queda nunca con sus amigas porque cree que no se te puede dejar solo en casa. Llegaré tarde. No, la casa no tiene vistas al lago, pero tiene la parada del tranvía a cinco minutos. Entiendo. No sé si sabe que en el lago hay niebla 200 días al año. Sí, va a pagar una fortuna por algo que no va a disfrutar. Bien, de acuerdo. Prepararé el contrato hasta entonces. Bien. ¿Conoce el restaurante y la familia? He reservado una mesa a las ocho. Me encantaría ir, pero tengo que irme a casa. A las niñas... Es una cena de trabajo con unos clientes importantes. Vale, pero solo una hora. Vale. ¿Dónde está Janina? En una fiesta. Descansa ratita. Tranquila. Ya estoy en casa. Cierra los ojos. ¿Dónde estabas? Trabajando. ¿A estas horas? Sí. He tenido cena de trabajo con unos clientes. No podía posponerlo. Ya sabes lo que es. ¿Tienes algo que contarme? ¿Qué es eso? He alquilado una casa en el lago. ¿Y qué hacemos con esto? Leoni necesita unos zapatos. Janina va a Praga con el colegio y tengo que hacer la compra. ¿Dónde está Janina? ¿Duerme en casa de una amiga? No se lo he preguntado. ¿Por qué no se lo has preguntado? Porque creo que no debo intrometerme en todo. Ya, pero... Debe de ser ella. ¿Dónde te has metido? Creía que era usted mi hija. ¿Cómo dice? ¿Cómo han conseguido la llave? Yo no se la he dado. Se acabó la fiesta. Marchaos todos a casa. Tú aquí no pintas nada. ¿Dónde está Janina? ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde? Tendría que haber estado yo en casa. Tú ni te enteras de que tu hija no ha llegado. ¿Tengo yo la culpa de que Nina esté descontrolada? Ya que no trabajas, lo menos que puedes hacer es cuidar de las niñas. Es lo que he hecho yo durante 16 años. Eso no es justo, Verónica. Y yo estoy intentando... ¿Sabes lo que no es justo? Que pongas patas arriba la vida de tu familia y culpes a los demás de tus problemas. Eso sí que no es justo. Tengo que irme dentro de cuatro horas. ¿Qué pasa con Nina? ¿No tiene que ir a clase? Anoche se le hizo un pelín tarde. Ahora dejemos que duerma y luego... ¿Y luego qué? Y luego tendremos que hablar seriamente. Buenos días. ¿Has dormido bien? ¿Cómo te atreves a venir aquí? Nina se ha despertado ya. Si no te largas ahora mismo, avisaré a la policía. ¿Y dices que eres un hombre? Tu mujer trae el sueldo a casa y cuando no sabes qué hacer, llamas a la poli. Que vaya bien. ¡Espera, Víctor! ¿Qué haces? No has desayunado. Prefiero irme con el estómago vacío antes que aguantar tu cara de frustración. ¿Puedo irme ya? Te prohíbo que salgas con ese chico. Sigue soñando, papá. No puedes prohibírmelo. ¿Todo bien? No puedes subirme. ¡Ugum! 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 ¡Eh! ¡Ten más cuidado! Está encharcado ¿Te ayudo? Sí Esta esgalla Sí Cuídalo Cuídalo Si hubiera sabido que íbamos a hacer una excursión en barco, me habría puesto zapatillas de departamento. No es una excursión. Hemos quedado con un cliente para que se decida pagar los 10 millones por las parcelas del lago. He pensado en darle un paseo en barco. Veo lo que es que me caen en el departamento. Mejor me los quito. Ah, un momento. Perdón. Gracias. Gracias. Sí, luego llevaré yo. Sí, adiós. ¿Todo bien? Sí, gracias. Bueno. Los dejo por aquí. Bienvenido a bordo. Creo que me ha entrado algo en el ojo. ¿En el ojo? Sí, déjame. ¿Ya? ¿Ya está? ¿Ya está bien? Sí. Vamos mal. Gracias. Bueno, vamos. ¿Quieres un poco más de pasta, Leoni? Sí, claro. Tus espaguetis están riquísimos, papá. Pero pregúntale a Nina si ella también quiere más. Muchas gracias, Leo, pero tengo que guardar la línea. He tenido un cliente muy raro. Quería alquilar una casa solo para sus perros. ¿Qué tal te ha ido el día, tesoro? Vivi me ha preguntado si me apetece ir con ella y sus padres de excursión a los Alpes y fin de semana. Pero he dicho que no, para que papá no se quede solo en casa y haga alguna tontería. ¿Y qué espera que le diga ahora? Primero se marcha y lo deja todo. Y de la noche a la mañana yo he de asumir unas funciones que me quedan grandes. Y ahora, después de jornadas de 16 horas, noches sin dormir y muchos fines de semana trabajados, cuando por fin domino el trabajo, decide usted que este trabajo tampoco está tan mal. Lo siento. Espere. Vamos a montar una planta de producción en la India. Más cercanías, más trato con los clientes, menores costes. Y buscamos para ello un director experimentado. Sueldo base de un cuarto de millón, casa propia, gastos personales y la empresa paga el vuelo a casa por Navidad. Hola. ¿Qué tal el día? Bien. Me marcho a la India. ¿Cómo dices? Kroll va a abrir allí una planta de producción, volverá a entrar dinero en casa y tú tendrás vía libre con tu agente inmobiliario. ¿De qué hablas? ¿Te crees que no sé lo que hay entre vosotros? No tienes ni idea. Ya. Roger quiere que esté todo el día disponible y si no, me echa. ¿No te resulta familiar? Sí, pero yo no cogía en brazos a mi empleada ni tampoco le sujetaba los zapatos de tacón y sobre todo no la besaba. Esa es la diferencia. ¿Qué te hace tanta gracia? Tú. Ah, ¿yo? Sí, tú me haces gracia. Entiendo. Dirás que son imaginaciones mías. Sinceramente, me da igual. Yo aquí intentando mantenernos unidos mientras que mi mujer se divierte con otro hombre en el barco que un día fue nuestro. ¿En serio no te da vergüenza? Si de verdad piensas eso de mí, tú y yo ya no tenemos nada que decirnos. ¿Qué estás haciendo? ¿A ti qué te parece? ¿Te vas a casa de Roger? ¿Y las niñas? Te las arreglarás. ¿Ha pasado algo? Me he perdido. Sí, suele pasar. Por eso yo no salgo a correr. Mi mujer es la que gana un sueldo y ahora tiene una aventura con su jefe. Mi hija pequeña habla sola. Y la mayor pasa de todo y vive su vida. La semana que viene cumple 16. Ah, ¿habrá una fiesta? Ahora tengo otras preocupaciones. No, eso tienes que tomártelo en serio. Cumple 16 años. Con una fiesta bien chula le demostrarás que te importa. Y así tienes algo que hacer. Frank está convencido de que tengo una aventura con Roger. ¿Y la tienes? Tengo otras preocupaciones. No sé lo que va a pasar. Cuando pensaba en que Frank dejara de trabajar me imaginaba algo diferente. ¿Sí? ¿Y cómo? Así no. Está totalmente cambiado. Está tenso, de mal humor y... Eso no pinta nada bien. Trabaja conmigo. ¿En qué? Estampando camisetas graciosas. Si sacas lo justo para ir tirando. Porque no trabajamos a nivel profesional. Ese es mi plan de negocio. Ya lo he presentado en el banco. Y me dan 20.000 euros de ayuda estatal. Está de lujo, ¿no? Hacemos aquí los diseños y los producimos en la India. ¿Qué es lo que quieres por tu cumpleaños? Quiero cumplir pronto los 18 para poder irme de casa. Entiendo. ¿Vendrás a cenar esta noche? No, voy con Víctor a una fiesta. ¿Dónde está mamá? Trabajando. Ven aquí. ¿Os vais a separar? ¿Por qué dices eso? Schuster. Ahora se lo pregunto. Es Vivi. ¿Quieres saber si el fin de semana quieres ir con ella y con sus padres a los Alpes? Ya te lo he dicho, Vivi. No puedo ir porque tengo que estudiar mates. Vivi. Leóni irá encantada. Sí. Yo la llevaré. Adiós. ¿Quieres tú aquí solo todo el fin de semana? Me las arreglaré. Me las arreglaré. ¿Qué pasa? Buenos días. Me gustaría hablar con mi mujer. ¿Y qué le hace pensar que está en mi casa? Creía que usted y ella estaban... juntos. Pero qué majadería es esa. ¿Dónde está entonces? Ni idea. Su mujer ya no trabaja para mí. ¿Ha dejado el empleo? Por desgracia, le he ofrecido un porcentaje mucho más alto, pero aún así no he podido convencerla. 30 euros por metro cuadrado y en un polígono industrial está un 20% por encima de los precios de alquiler. Olvídese. ¿Has dejado tu trabajo? ¿Vas a trabajar por tu cuenta? Siento lo que dije de Roger. Yo no quería hacerte daño. Eso nunca. Busco un espacio de trabajo. Marla estampará sus camisetas a gran escala y trabajaré con ella. Qué bien. Me alegro mucho por vosotras. ¿De verdad quieres marcharte? Sé que te he... Que os he pedido demasiado. Me aterra la idea de perderte. Me alegro mucho por vosotras. Otra idea. Todosns también. Todas las de los wales. No puedo vivir sin ti. Ni yo sin ti. Por favor, no te vayas. No me iré. They say you made your bed, now light it and smile. I'd rather fly and stay, if only for a while, if only for a while. I have to be strong. I need to be strong. Can I go back and carry on? I have to be strong. I need to be strong. Should I go back or just move on? I need to be strong. ¿Me habéis montado una fiesta? ¿Por qué no me habéis dicho nada? Queríamos darte una sorpresa. Ya, pero tengo entradas para el concierto de Lady Gaga esta noche en el Olympia Hall. Me las ha regalado Víctor. Bueno, pues Víctor tendrá que ir solo al concierto. Márchate al concierto. ¿Seguro, papá? Sí, así me tocará más tarta. Lo siento, no he podido llegar antes. El motor se ahoga todo el rato. Hola. Le echaré un vistazo. Voy a cambiarme en un momento. Es demasiado grueso. ¿Te da miedo mancharte las manos? El carburador está mal colocado. ¿No vas a soltarme alguna falsa cinta? No se me ocurre ninguna. Debilucho. ¡Guau! ¿Qué? ¿Habéis conseguido que funcione? Sí, pero hace falta una bujía nueva. En el taller hay... pero no sé si es una buena idea. ¿Ya cogemos el autobús? En el autobús llegaremos tarde al concierto. Ven, pero no pases de cuarenta o mi vieja chica se queda sin aliento. Y poneos el casco. Venga, o acabaréis en última fila y no veréis nada. Gracias, papá. Gracias. Llegaré tarde. ¡Muace! Llegaré tarde. Llegaré tarde. ¡Gracias! He hablado por teléfono con la India Creía que ya estaba resuelto He hablado con la India sobre vuestra empresa Puedo poneros en contacto con una fábrica de tejidos de Rajasthan Donde os harán un 30% de descuento sobre el precio que habéis presupuestado en vuestro plan de negocio ¿Trabajarías con nosotras? ¿Por qué no? Pero serías mi jefe Claro No quiero asumir más estrés Eso se lo dejo a otros ¿Así? Más fuerte ¿Lo he hecho bien? ¿Así? Muy bien Media jornada, sueldo íntegro Sí, ya te gustaría Menos es más, ¿no? Yurica Oh, 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 oh Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video